¡Adiós! 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 Ese ritmo que llevamos en el ombligo Tú lo sientes en la sangre, bajo este dormido Mi amigo, mi amigo Yo quiero que tú siempre estés conmigo Me ilumina, me castigas cuando estoy contigo Y me alaces y me abrigas cuando tengo frío Mi amigo, mi amigo Yo quiero que me tapes amiguito mío ¡Adiós! ¡Así! 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 ¡Como dice la guitarra! ¡Como dice el barrio! ¡Gromче, громче, уважаемые друзья! ¡Vamos a aportes Mente! ¡Tanets Samba! Este ritmo que yo llevo puesto en el ombligo Tú lo sientes en la sangre aunque esté dormido Amigo, amigo Вот и кончились аплодисменты Между прочим, в Петропавловске-Камчатском полке